Desde la antigüedad, la siempre viva o flor inmortal se asocia a la eternidad y a la eterna juventud. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Por fin les traigo la reseña de esta fragancia tan controversial, porque muchos dicen que sí dura, otros dicen que no dura nada. En fin, ahorita van a poder conocer qué es lo que yo tengo que decirles acerca de este perfumito. Así que vamos a comenzar. Y bueno, este perfume llamado Máxima o Máxima, cualquiera de las dos maneras es correcta, es para mujer. Como pueden ver tanto en la tapadera como en la caja, está representado con hojas de olivo. Y esto es porque la fragancia está inspirada en los grandes dioses griegos, por lo que su forma evoca un elixir celestial. Esta fragancia viene en una presentación de 50 mililitros y está catalogada como agua de perfume. Pertenece a la familia olfativa floriental maderosa y su nota de salida es nectarina, su nota de corazón jazmín y su nota de fondo es siempre viva. Ahora bien, ustedes me van a decir cuál es la que más predomina y bueno, en todos estos días que he estado estudiando esta fragancia, para mí predomina la nectarina y el jazmín en un mismo plano, 100% para mí, frutal, floral. Es un aroma muy exquisito, chicos. La siempre viva no logro encontrarla. Siento que apenas se anda asomando. Tiene un ligero olor muy a penitas, como a leña, como a quemadito, pero muy muy sutil, lo cual me hace recordar al Imari Elixir, el negrito. Sin embargo, ambas son muy muy diferentes porque les vuelvo a repetir, para mí Maxima es totalmente frutal, floral. Tiene un costo al público de $399 pesos y su duración en mí, chicos, está muy por debajo de lo que yo esperaba, de verdad. Así como me la pongo, se desvanece el olor, tanto que ni siquiera me da chance de que yo pueda alcanzar a estudiarla. De verdad que es muy fugaz, se va de volada. Luego, luego, así como te la atomizas, se va. De verdad, al menos en mi piel no sé qué suceda. Tal vez esta fragancia y yo no hicimos click, pero ya he escuchado comentarios de algunas otras personas, pues, que dicen que no les dura absolutamente nada. Es rara la persona que dice que le dura muchísimo. Híjole, y la verdad es que se me hace una lástima porque me encantó. Desde la caja, el concepto, la parte ahumada que se ve en las esquinas. Siento que la hace ver muy, muy elegante. Me gusta muchísimo la presentación, el frasco tan diferente y a la vez tan original. No sé, me gustó demasiado. El nombre también me gustó muchísimo. Me gustó mucho la pareja que hace con el perfume para hombre y me gustó mucho en lo que está inspirada. Dice por aquí también la revista que es Esencia de la Flor Inmortal. Y bueno, entre otras cosas, también he escuchado algunos rumores acerca de esta fragancia, entre los cuales destacan, pues, los dupes. Por ahí dicen algunas personas que es el dupe de Good Girl de Carolina Herrera. Y aquí vengo yo a desmentirles, amigos, porque para mí no tiene nada que ver, ya que Good Girl tiene una nota de café y máxima absolutamente cero café. Así que no hagan caso, al menos ese es mi punto de vista. Y también he escuchado que juran que es el dupe de Olimpia de Paco Rabanne, el cual tampoco me parece nada acertada la comparación, ya que Olimpia tiene por ahí una nota bastante marcada de vainilla y máxima tampoco tiene nada que ver con la vainilla. Sí es un poco dulce, pero les vuelvo a repetir, es un dulzor que proviene de la nectarina. No es un dulce de algodón, no es un dulce azucarado, no sé si me doy a entender, más bien es un dulzor de la fruta. ¿Me explico? Tiene una estela bastante moderada, de verdad que, les vuelvo a repetir, quedó muy por debajo de lo que yo esperaba de esta fragancia. Su salida es muy buena, miren, ¿ven? Es bastante potente, me gustó muchísimo todo excepto la duración. Por esa razón yo no la volveré a comprar, sin embargo es un perfume muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en la línea de Avon. Es un aroma muy elegante que yo considero que podríamos utilizar para algún evento importante, sin embargo, les vuelvo a repetir, sería cuestión de estarnos atomizando a cada rato, para estar refrescando y potencializando el olor de esta fragancia. Así que bueno chicos, pues no tengo más que decir, como pueden ver fue una reseña bastante corta, sin embargo creo que fue muy muy concreta. Espero que los haya sacado de sus dudas y que les haya gustado mucho este video. Recuerden que nos vemos el día de mañana en otro más. Muchas gracias por ver chicos, bye. Gracias por ver el video.